Música No está cumpliendo con el pueblo como es debido El pueblo te exige, te lo demanda y te ordena Que des la cara, que estás cubriendo Lo único que pedimos es que el gobierno de Duarte Nos haga entrega de los muchachos, es lo que queremos ¿Qué ha pasado en estos cinco días? Bueno, casi una semana Son ocho días con hoy, sí, y nada más nos han hecho promesas Y hasta la fecha ahorita no nos han entregado nada A ninguno de los cinco ¿Llevan un campamento fuera del EMP? ¿Cómo han estado pasando ahí? ¿Qué ha pasado en esta investigación? Pues lo mismo, lo mismo que hizo este señor, sí Nada más prometernos que rápido nos iban a tener alguna solución y no hay nada Los muchachos no aparecen todavía ¿Cómo les prometieron esta semana que iban a entregar avances? Pues sí, que les diéramos confianza para podernos demostrar Sí, que están trabajando, qué tipo de trabajo están haciendo Si ya tienen detenido a la persona responsable que hizo el levantamiento de los muchachos Hay videos, sí, donde el delegado de seguridad pública, Marcos Conde Hernández Los levantó, los golpeó antes de llevárselo En la cámara tienen todas las grabaciones No se vale que Duarte tenga ese tipo de policías corruptos El señor gobernador se escondió Yo creo que nunca va a dar la cara Sí, pues esperemos tengamos alguna respuesta de él pronto No, en las poblaciones, adentro y afuera Sí, se están perdiendo muchachos y muchachas Este, y el gobierno de Duarte no hace nada ¿Pisitualmente de qué edad son las personas que desaparecen o levantan? Desde 15 años hasta 25, 30 años Jóvenes, jóvenes Traemos gente ya buscando también Aparte de la policía traemos familias, amigos que nos están apoyando Pero yo no veo necesario eso Si ya tienen detenidos a las personas que levantaron a los muchachos ¿En qué áreas están buscando? ¿Qué zonas están recorriendo? En la zona de Tierra Blanca y en la zona de Veracruz En la orilla de Veracruz, Rombón Medellín Que ahí apareció el coche de ellos ¿De qué manera están buscándolos? ¿Cuáles son las...? Vía terrestre, todo terrestre ¿Se organizan de manera particular o van apegados con seguridad pública? No, 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 particular Sí, seguridad pública nada más anda tapando, anda tapando No vemos ningún resultado de ellos ¿Es común con una comitiva de padres, ustedes? Ajá, ándale ¿Cuántos son más o menos? Van a ser como unas 100 personas las que andan ¿Comenzaron esto de ayer, antier? El día de antier Sí, antier Además, ayer ya hubo una marcha en Tierra Blanca Con las personas de Tierra Blanca Sí, de ahí están apoyando también a buscarlo Sí, de ahí están apoyando también a buscarlo Sí, de ahí están apoyando también a buscarlo